No solo en Geometry Dash Light Te tengo la solución Primero, esto es normal en tu teléfono Entonces, te metes a Chrome Entonces Este Entonces Aquí, en Google Buscas Happy Mod Entonces No es el primero, es el segundo Este Entonces, este Luego Tienes que meterte en Geometry Lo voy a descargar Descargar de todos modos No te daño ni nada No te daño ni nada Descargar Por favor, instálate Ahí te voy Volver Pulgosilla No me muerdas, llena Bueno No está funcionando Pero Listo Te van a dar los archivos Listo Bueno, entonces A instalar Aquí te salen Mira Este contrato Lo descargan Le picas ahí Le picas a instalar Y luego Este Esperas Si te dice que no Pues ni modo Pero así Se puede instalar Seguramente En Android Muchas gracias Por ver este video Adiós